Y antes de continuar con el general Antonio Rivero, es momento de hablar de otro. Ustedes se preguntarán en casa, ¿quién es otro? Pues les cuento que es la solución a tus necesidades de movilidad. Así como lo oyen, la aplicación Otro Taxi and Delivery estará dispuesta en el estado de la Florida a partir de este primero de diciembre para hacer la solución que buscabas. Y puedes realizar las entregas de todos tus productos, desde alimentos, postres, ropa, calzado, documentos, artículos para el hogar y oficina. Lo que quieras, otro te lo lleva. Otro, para contarles la historia, comenzó en Venezuela a mediados de año y actualmente cuentan con más de 500 drivers activos en los principales estados del país, enfocándose en servicios de movilidad en casi cualquier tipo de vehículos, desde una motocicleta hasta camiones de carga pesada y grúas de auxilio vial. Ahora expanden sus fronteras y estarán con nosotros aquí en la Florida muy, muy pronto. Así como también en Madrid a partir del próximo 15 de diciembre para poner a tu disposición los más rápidos, eficaces y seguros servicios de delivery del mercado. Solo tienes que descargar la aplicación Otro Taxi Delivery y registrarte como usuario y dejar que ellos se encarguen del resto. Si deseas también pertenecer a su maravilloso team de prestadores de servicios, tu aplicación se llama Otro Driver. Descárgala y regístrate como conductor. ¿Tienes tiempo libre? Inviertelo en Otro. ¿Decías ingresos extras? Únete a Otro. Si quieres ofrecer tu servicio según tu propio horario y ganar dinero con las comisiones para más bajas del mercado, tu mejor opción es Otro Driver. Y si eres un emprendedor, tienes tu propio negocio, eres dueño de empresa o simplemente quieres hacerle llegar tus productos a tus clientes cuando y cómo lo deseen, entonces únete a Otro Taxi Delivery y podrás rastrear tus envíos en tiempo real hasta que lleguen a su destino. Ambas aplicaciones están dispuestas, por supuesto, para tus celulares. Ya lo sabes, descarga la aplicación y muévete con Otro, Otro Taxi & Delivery. Nos movemos para servirte. General, seguimos con usted y por supuesto en la sección como todos los martes. Y hay un punto bien resaltante que quiero conversar con usted en esta parte de nuestro programa. Y tiene que ser algo que me llama mucho la atención y es el caso y las consecuencias que ha traído la realización de las encuestas dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales que indagaban la actitud moral de los militares a raíz de la situación de crisis social, con la alimentación, con la salud y la inseguridad que vive el venezolano a raíces del régimen criminal de Maduro y todo su séquito aliado. Sí, Carly, esta encuesta, como ya hemos venido señalando y hablamos anteriormente en tu programa, se realizó a partir de agosto, septiembre, unas primeras encuestas, recordando esto, que eran anónimas. Y todas las encuestas, casi el 100% eran negativas. Se realizaron en los cuarteles en los diferentes niveles o jerarquías, digamos así, militares, tanto tropas profesionales, oficiales cuartelnos, oficiales superiores y oficiales superiores. No hubo generales de los registros que logramos obtener. Y todas eran negativas. Ante esa, ante esa, la fuerza de esa opinión, pues, y lo contrario que eso significaba para el régimen, pues, se hizo nuevamente la encuesta, pero con nombre y apellido y cargo, de acuerdo a lo que estaba presente en cada uno de los cuarteles. Pues, resulta que la mayoría de esas opiniones tuvieron prácticamente la misma respuesta, la misma opinión. Eso causó un impacto bastante considerable dentro de la Fuerza Armada. Y yo llamo aquí, porque esto sirva de un llamado hacia los militares. ¿Por qué? Porque en la forma como se manifestaron de manera integrada, de manera masiva, prácticamente a una sola voz en contra de la situación social que le afecta a los militares, pero que le afecta mayoritariamente a la población, que le afecta a los familiares de ellos mismos, de los militares, y que de esa manera, esa manifestación que fue por escrito, pues, si se hace de una manera en rebelión o en cumplimiento propiamente a su deber, pues, otro gallo cantaría en Venezuela, porque sería que hablara la institución que realmente representa el mayor problema, porque es el sostenimiento de este régimen usurpador, de este narco régimen, y que es señalada, pues, la institución con mayor debilidad, con mayor falta de credibilidad, actualmente dentro del país. Por lo tanto, esa encuesta, que en su momento, pues, fue negativa, masiva y sin interconexión entre unos u otros oficiales, de alguna manera, pues, puede de la misma forma hacerse al juramento, al cumplimiento de su deber, y rebelarse ante lo que está presente en Venezuela, esta narcotiranía. Pero ve que esta situación ha llevado a tal punto que recientemente en una unidad fronteriza fue detenida una teniente, una primera teniente, comandante de un escuadrón de caballería motorizado, eso fue en Santelena y Guairén, y gran parte del personal de su unidad, debido a la falta de alimentación, a la falta de recursos, con que cuenta esa unidad. Y recientemente, por allí hay una información de que un oficial murió a causa de comer yuca amarga, y hay varios militares que se encuentran gravemente, o se encuentran hospitalizados, debido a esa ingesta de ese, digamos así, tubérculo, que lamentablemente, por la falta de una adecuada alimentación, están ocurriendo estos hechos que se ha visto en la población, en varios casos, pero que también llega y toca a los cuarteles. Entonces... General, estamos hablando de un país donde el precio del dólar paralelo en Venezuela supera el millón de bolívares. ¿Quién sobrevive con estos números? Mira, definitivamente imposible, Carly. Bueno, precisamente basado en esa encuesta, le subieron a los militares el sueldo considerablemente dentro de, digamos en comillas, lo que el régimen consideraba para poder bajar ese estado de exactitud, o esa molestia que tienen los militares. Pues ese sueldo, ese aumento de sueldo, que un general en jefe llegaba a ganar 17 dólares, un general en jefe, es decir, el grado que tiene el ministro de Defensa, que no gana eso porque tiene su entrada por diferentes empresas, y por supuesto, la corrupción. General, tengo que irme a un corte comercial de regreso, seguimos debatiendo, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.